Ayer, la noticia que dio la vuelta al planeta azul fue el anuncio de que Pfeiffer tiene una vacuna contra el COVID. Y que ya le falta ese chico. Pfizer, dice. Pfizer. Pfizer, dice. Este, que tiene una vacuna ya efectiva contra el COVID porque ellos están declarando que es el 90% de efectividad lo que tiene esta vacuna contra el COVID. Pero ahora estamos conociendo más de esto. Ayer hasta las bolsas de valores subieron. Porque eso es la esperanza que todos estamos teniendo en una vacuna que nos prepare contra este virus. Que permita realmente volver a la normalidad. Eso. La cual estaba amenazada, pero para siempre. Sí, sobre todo no sabemos. De todos modos, todos se alegraron. Pero ya que lee uno los renglones en blanco, dice. Miren, primero, la FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos, la que regula todo eso. Y es quizá una de las instituciones más importantes del planeta en esas regulaciones. Había pedido un 50% de eficacia para dar luz verde a una vacuna. Quiere decir que esta que tiene el 90, bueno. Bueno, cualquier cosa arriba del 50 ya hubiera sido una luz de esperanza. Pero que esta tenga el 90, parece un tren viniendo. El problema es que el tren no tiene vías. No. El problema, ahora nos están diciendo, es que esta vacuna no va a llegar nunca a México. Por las condiciones en que debe de transportarse. Las desventajas de este tipo de vacuna es que debe almacenarse a muy baja temperatura y nosotros no tenemos esa cadena de control para traerla, porque se tiene que almacenar a menos 70 grados bajo cero. A ver, si se la roban de una bodega ahí, Beto, a saber en dónde, sin las medidas de protección adecuada, ya parece que vamos a tener aquí contenedores a menos 70 grados y se va a manejar. No, olvídenlo. Y además, explicaba un médico que ni siquiera en los aviones se puede mantener esa temperatura. No, sí se puede, dijo alguien con nitrógeno, con elementos muy especiales controlados con nitrógeno, que es la temperatura del nitrógeno líquido, dice él. Sí. Pero el problema son las horas. Sí, sí. Tendría que llegar en horas, llegar y distribuirse y aplicarse. Tendríamos que estar todos así en la pista del aeropuerto, esperando para que cuando aterrizara se aplicara la vacuna. Pues tiene muchos desafíos para que se distribuya esta vacuna. Pero fíjense que es muy interesante porque las vacunas normales se elaboran a partir de virus inactivos. Le inyectan a uno un poquito de una enfermedad y esa enfermedad causa la reacción. El cuerpo genera anticuerpos y ya se protege uno. Bueno, esta vacuna no funciona así, no funciona con anticuerpos, no funciona con virus o con bacterias que se inyectan al ser humano. Bueno, no, esta vacuna estadounidense utiliza una técnica que se inyecta en el cuerpo hebras de instrucciones genéticas bautizadas como ARN mensajero. Esta molécula le dice a nuestras células qué hacer. El organismo, el que hace la tarea, desarrolla rápidamente inmunidad. Entonces no se necesitan células ni huevos de gallina, como le llaman ellos, como en las vacunas contra la gripe, para fabricar esta vacuna. Las vacunas ARN tienen la interesante característica de poder producirse con mucha facilidad en cantidades muy grandes. El ARN no se integra al genoma humano formado por el ADN, sino que le indica que se va a hacer un poco, no sé si me entiendo, no está hecha con el virus del COVID, esta vacuna, sino con instrucciones genéticas que le indican al cuerpo qué hacer para prepararse contra el COVID. Es un concepto muy avanzado, pero demanda un estado tecnológico también muy avanzado en la sociedad que lo va a utilizar, porque para poderse usar masivamente se tienen que fabricar millones de dosis. Entonces no hay los elementos para que eso pueda ser utilizado en el mundo. Entonces va a haber focos en donde se podrá aprovechar eso y uno tendrá que viajar ahí para poderlo, poderse inmunizar. Entonces en realidad no se ha descubierto ninguna vacuna. A ver, eso que estás diciendo es interesante. ¿Quiere decir que va a haber turismo de vacuna? Muy probablemente. Puede ser, es absolutamente elitista esto. En lugar de ir a Disneylandia, vamos a ir. Ahora, hay un alimento adicional. Ayer estaba viendo una entrevista, no me acuerdo con qué funcionario de Estados Unidos, que decía, digamos, ya desarrollamos la vacuna, por decir algo, ¿no? Ya estaba bien, ya se puede empezar a poner. Que la reticencia de la gente a vacunarse en esa primera ronda es demasiado alta y que como que toda la gente está esperando que el vecino o el de enfrente lo haga. Entonces puede igual, tiene que ser una gran campaña de concientización y sobre todo de que no te vas a convertir en zombie o no te va a pasar absolutamente nada si te vacunas. Entonces hay una gran oposición y no de los que son antivacunas de antes, sino de si tú te pondrías la rusa o la venezolana o no sé. Eso por un lado. Pero yo sí creo que ayer la euforia estalló porque estamos como necesitados de esa buena noticia de que ya viene la vacuna. Pero yo sí creo que cuando menos, el primer semestre del 2021, vamos a seguir más o menos en las mismas circunstancias. Por eso están pensando en la obligatoriedad de vacunarse muchos gobiernos. No preguntarle a la gente, sino someterlos a una vacunación. Porque si uno se queda sin vacunar, volvemos al mismo problema. Ese es el, ese es lo que ha pasado con estos males que no nos dejan, que regresan y que los vemos como el sarampión. El problema es también que la cultura de la, de la teoría de la conspiración afecta gravemente esto. O sea, la cultura de la teoría de la conspiración afectó, por ejemplo, está afectando la elección de Estados Unidos. Es decir, muchos de los que creen en la, en el fraude electoral en Estados Unidos son copartícipes en distintas teorías de la conspiración. Y que Soros es el que está detrás de esto y que Bill Gates y que mil barbaridades, ¿no? Y que la principal agente de estos seres monstruosos es Hillary Clinton. Y todo eso es parte de lo mismo. Creen, todos comparten algún aspecto de este, este conjunto de teorías. Y está dañando cada vez más nuestra seguridad, nuestra estabilidad en nuestro futuro. Pues es que eso que estás diciendo es cierto. Ayer Donald Trump se lanzó durísimo contra el laboratorio porque dijo que si este anuncio lo hubieran hecho hace ocho días, las cosas para él serían otras. Tampoco, porque si él dijera aquí está la vacuna, tómenla, vengan ya, entonces sí. Pero si lo dicen en otro continente y le dicen que además no les va a servir a todos, ¿de qué lo iba a ayudar? Al contrario. No, no va a ser en Estados Unidos esa vacuna. Ya hasta dicen que tienen la cadena de frío necesaria ellos para distribuirla. Ellos sí ya las, porque dicen que le empezaron a preparar desde hace meses la cadena que es necesaria para este tipo de transportes. Ahora, quién sabe si el costo permita que muchos gobiernos puedan adquirirla, porque no es sólo el costo de la vacuna en sí, sino todo lo demás que tú señalas, como es el transporte, la cadena fría. Esta no es cadena fría, esta es cadena helada, súper helada, para poderla tener al alcance de diferentes poblaciones. Si nosotros que estamos a unas cuantas horas, no sé exactamente en qué lugar de Estados Unidos está Pfizer, pero de cualquier forma está complicado el traerla y va a tener un alto costo económico. En Chicago y Minnesota podrían tenerla al aire libre en invierno, allá por enero. En Colorado, en... Dora. Tu micrófono, Dora. No quiere hablar. Perdón. Es pregunta. ¿Cómo es que la vacuna china llegó en un momento y se está aplicando a parte de, a un grupo de experimento, experimentación en México? ¿Todas las vacunas requieren de estas temperaturas? No. Para empezar. No, no todas las vacunas tienen el mismo principio. Lo que quiere decir que estaríamos sujetos a la vacuna que llegue, la que pueda cubrir en un momento el traslado, la conservación y la aplicación sin esa tecnología de punta que se exige o sin esas condiciones que son carísimas y que requieren de toda una infraestructura. O sea, estaríamos en cuanto a la vacuna china y tal vez la rusa, la Sputnik, que declaró que tenía por encima del 90% de seguridad y que ya ha sido aprobada por las mismas autoridades rusas, en respuesta a la noticia que dio Pfizer ayer. Pero, ¿por qué se dio un adelanto por parte del gobierno mexicano a Pfizer para este compromiso y que sea cubierta cierta cantidad de vacunas si no se cuenta con la infraestructura para hacerla llegar? Porque es como jugar a la ruleta, Dora. Le apuestas a varios números para tener más posibilidades de ganar. Eso es lo que está haciendo el gobierno mexicano. Puso su dinero en varias compañías farmacéuticas para que la que llegue primero nos dé una remesa de vacunas. Compramos varias, por eso tenemos contratos con varias compañías farmacéuticas, no solo con una. Sino con varias. Pero, además, esta es la única que está basada en un principio distinto, como señaló Manelic. Las otras están basadas en el manejo del virus. En el manejo del virus como... Bueno, esos son detalles. Por eso pudo llegar la otra a México para las pruebas. Sí, la otra está en pruebas. Vamos a ver. Pero, ¿de qué es una esperanza? Porque si está logró el 90%, quiere decir que las otras pueden tener amplia posibilidad de éxito también. Brasil suspende los ensayos de la vacuna china contra el coronavirus por un evento adverso grave. No informa cuál es el evento. Nada más dice, se suspende los ensayos clínicos en el país de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por el laboratorio chino Sinovac, tras ser notificada de la ocurrencia de un evento adverso grave. Con esta interrupción, se suspenden las pruebas clínicas que incluyen a 9,000 voluntarios en Brasil. Pues mientras unas tienen éxito, otras se enfrentan problemas.